¡Suscríbete al canal! Hubo muchísimas actividades y nosotros hemos estado en cada una de ellas. Así que durante el día de hoy y durante el resto de la semana vamos a tener muchísimos contenidos para compartir con todos ustedes. Ya metiéndonos en la recta final de este mes de septiembre, en el que tuvimos la fiesta de la primavera el día sábado, en el que estuvimos en el primer encuentro de mellizos, gemelos y trillizos en el día de ayer, que fue un éxito total con casi 3.000 personas, con la presentación de Cinco Monos de Rafaela y con 45 mellizos que desfilaron en el escenario allí en el Parque Laini. Todo esto y mucho más vamos a estar desarrollando, por supuesto. Saludamos a nuestro equipo que también estuvo trabajando muchísimo en este fin de semana, Facundo y Jessica. Nuestro director Gustavo Quinteros, que está haciendo la puesta al aire, pero hoy es lunes, así que como siempre le damos prioridad al deporte y es por eso que ya llega Adrián Gustavo Tabela con la información y los títulos. Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 de Noticias, bienvenidos al lunes, bienvenidos al comienzo de una nueva semana, donde recogemos lo que ha acontecido en los últimos días, en las últimas horas, una gran cantidad de actividades y acontecimientos deportivos, La Marea Roja, tercera edición. Hemos estado ayer nosotros compartiendo con los dirigentes, nosotros con Canal 20 Ceres, dándonos una vuelta, tomando imágenes, la caravana, el sábado por la tardecita y por supuesto la palabra de los protagonistas y esa alegría de los chicos que han estado compartiendo un par de jornadas realmente inolvidables. Más de 750 niños allí presentes, una gran cantidad de adolescentes presentes y acompañando justamente a los pequeños. En la semana tendremos justamente todo este material, porque se superpone con el fútbol de la Liga Regional Cerecina, donde ganaron los equipos de nuestra ciudad. El Rojo se trajo una victoria enorme de bandera el viernes por la noche, derrotando a Uniones Juventud y poniéndose en carrera en ese objetivo de clasificar a la liguilla. Logró central ayer otro triunfo contundente, el tercero consecutivo, ganó, goleó y gustó 3 a 0 sobre San Lorenzo de Ambrosetti. Le permite al equipo aurinegro instalarse por primera vez dentro de la liguilla. Realmente una tarde que disfrutaron muchos los simpatizantes. La derrota de San Lorenzo de Tostado en San Guillermo, la muy buena victoria de Atlético Tostado, que se rehizo, volvió el bicampeón con un gol de Velázquez en el final, derrotó a Libertad en el estadio. Rafael Pepe le quitó el invicto, goleó a Unión Deportiva Rufó, que ahora está puntero con el conjunto al Luis Celeste. Realmente un torneo muy apasionante cuando quedan tres fechas justamente para el final. En reserva el nuevo puntero San Lorenzo de Tostado, que ganó ayer en San Guillermo, aprovechó el empate entre Atlético Cerecí, Unión y Juventud de Bandera. Venimos del básquetbol también, donde el día viernes por la noche ganó Central y es el nuevo puntero del torneo pre-federal. Lo pasó por encima estadísticamente en juego a San Lorenzo de Tostado y perdió a Atlético Cerecí en su unión después de tres muy buenos primeros cuartos. Cayó en la Villa Recreativa, en el Gigante de la Villa, para ser más precisos ante Atlético de esa ciudad. En un ratito, voces de protagonistas, análisis, repaso estadístico de este octavo capítulo del fútbol liguista, del torneo pre-federal de básquetbol y mucho más a lo largo de una semana muy intensa, recogiendo el acontecido, hablando del presente y también proyectando lo que viene, porque nos metemos ya en instancias decisivas en esta segunda parte del calendario 2024. En un ratito, Canal 20 Ceres, y como decimos siempre, gracias por permitirnos instalarnos en su hogar y por supuesto compartir lo más importante del deporte en esta zona. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres. Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi, formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores, le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Bueno, y vamos a comentar un poquito de lo que pasó ayer en el primer encuentro de mellizos gemelos y trillizos. Los mellizos maldonados se llevaron el primer premio de 200 mil pesos de Vimor Corralón. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes, pero vamos a tener todo este contenido en los próximos días. Con la participación de Cinco Monos de la Ciudad de Rafaela, que comenzaron a tocar con el público que aplaudió, bailó, cantó con esta banda que hace covers del rock nacional. Ahí estamos viendo también a las mellizas, las mellizas del campo, como las autodenominaron, que son las actrices Ceresinas Liliana Aro y Susana Schurrer. Así que el agradecimiento para ellas también por haber participado. Ahí la vemos a la Intendente Alejandra Dupuy, vemos al equipo de trabajo, Narela Boscarol, Florencia Paulón. Bueno, muchas gracias también a Vimor Corralón, que nos acompañó en esta gran movida. A toda la gente que también participó, Marcelo Cerda, con la auténtica que estuvo sonorizando y poniendo iluminación al evento. Franco Acuña, DJ Facundo Gorocito. Así que bueno, hermoso momento hemos vivido en el día de ayer en el Parque Lein y ya vamos a tener todo este material en los próximos días. Muy bien, ahora sí nos vamos a los títulos de periódico El Informe, Jessica, aquí con lo principal. El Departamento de San Cristóbal presentó 31 proyectos del programa Eureka. La Dirección Provincial de Juventudes, perteneciente al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, recibió 903 proyectos dentro del programa Eureka. Ideas que transforman. De los que se seleccionaron 514 iniciativas innovadoras con el objetivo de fomentar la participación ciudadana de los jóvenes. Objetivo Dengue Provincia inició la vacunación del personal de salud. Comenzó este lunes de manera progresiva con personal de salud de entre 20 y 39 años, al que se irán sumando durante la semana integrantes de la policía y bomberos en el mismo rango etario. El gobierno anticipó que habrá cortes de luz programados durante el verano. Este domingo Guillermo Francos anticipó que habrá cortes de luz programados durante el verano debido a la alta demanda. Estás preparado para nuestro regreso. Vuelve a hacer es. Vuelve a hacer es. La retro más convocante. Estoy grabado. Estoy herido. La auténtica Night Retro. Sábado 5 de octubre. Con el tributo que tanto querías volver a ver. La morocha. La morocha en concierto. Y el mejor tributo a maná del país. Club de Abuelos Ceres. Sábado 5 de octubre. Y bailamos con lo mejor de los 80, 90, 2000 y mucho más. Ceres. Vuelve a hacer retro. ¿Querés saber más? Seguinos en nuestras redes sociales. La auténtica Night Retro. El día viernes se conmemoraron los 130 años de la Escuela 413. Hubo un acto muy emotivo en las instalaciones del establecimiento. Con la presentación de los alumnos que, bueno, desfilaron en el escenario principal con bailes, con cantos. Allí estuvo la directora Silvia Lázaro. Nosotros estuvimos allí. Tenemos un muy buen contenido para compartir con todos ustedes de lo que fue esta celebración con todo el cuerpo docente, los alumnos y público en general. Aquí lo tenemos. Donde la creatividad, la investigación, el profesionalismo y el esfuerzo se combinan para formar ciudadanos comprometidos y conscientes de su rol en la sociedad. Donde la creatividad, la creatividad, la creatividad y la creatividad. No te he olvidado Yo te llevo dentro, vas a la raíz Y por más que crezca, vas a estar ahí Aunque yo me apunte tras montarme a lo que otro campo lleno de caras No te amaré a mi brazo de luna que tú te vayas No te he olvidado No te he olvidado No te he olvidado Y no te he olvidado No te he olvidado No te he olvidado Y no te he olvidado Solo en la mensaje de este tejido Canto cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Por más que crezca, vas a estar aquí 130 años Logro que no es menor para una comunidad educativa En el año 1980 Surge majestuoso nuevo edificio Imponente Imagínense lo que era Para esa época semejante obra Como estábamos en pleno proceso militar Es por eso los colores que caracterizan a nuestra institución Es una de las series que se crearon en esa época En el año 2000 Nos pasó algo que parecía que era terrible Se nos voló el techo Parecía que nunca íbamos a reconstruir nuestra casa Nos volvió a pasar el año pasado Y acá estamos Porque le ponen el pecho a la docencia todos los días Gracias por todos los cooperadores Muchas gracias por todo el tiempo que le dedican A que la escuela siempre esté bien Para los niños, para los docentes Es mucho trabajo Es una escuela muy grande Es una escuela que hay que mantener Significa mucha inversión Pero también mucho tiempo desinteresado Pero que ustedes lo dan con mucho cariño Con mucha entrega Decirles que siempre vamos a defender A la educación pública Que la educación pública es una generadora de oportunidades Y es la que nos iguala Y la que nos permite crecer dentro de esta sociedad Creciendo y formándonos valores Que son tan importantes a la hora de ser buenos ciudadanos Así que adelante los maestros Por muchos años más de educación Gracias por toda la entrega Porque son realmente servidores Y porque son los que crean las bases necesarias Que tiene que tener cualquier sociedad de vida Así soy yo Mucho gusto en conocerme Y el cantado de mi piel Así Soy yo Mucho gusto en conocerme Y el cantado de mi piel Es con que tienes que tener La mirada más fuerte El brazo más abierto El brazo más abierto ¡Gracias! 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 A su tono de gris y mordero, las potencias sonidas tan solas. Un aplauso para Melina. Acá pueden observar el logotipo, este logotipo ganador, Benina. Muy bien, otro fuerte aplauso para Melina. Ahí se lleva su sed matero, sí, con la impresión del logo que ella misma creó. Una exponente, majestuosa, me faltan los asistentes escolares, que no estarían en los asistentes escolares. Los cooperadores, por favor. Adelante los cooperadores. Gracias. 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 Agencia Oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego, todos los sorteos. 5 y 6, Loto, Brinco, Tómbola Express, los horarios de Agencia Lo Fiego, de 8 a 20.50 de Corrido. Agencia Oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego, Hipólito Vieites, 136. En Canal 20 Ceres, el mediodía cobra vida, y para los apasionados del deporte, el desarrollo más completo de la información deportiva local, porque le damos voz a todas las disciplinas deportivas, todo en un solo lugar. De lunes a viernes, a las 12.30 del mediodía, sintonizá Canal 20 Ceres, el canal abierto y gratuito. El fin de semana, como decíamos recientemente, ha sido muy, pero muy intenso. Una gran cantidad de actividades, la marea roja, este torneo de fútbol infantil en diferentes categorías que organiza el Club Atlético Ceres Unión, tercera edición. Una gran cantidad de chicos, más de 700, acompañados por padres, amigos, adolescentes, el abuelo, la abuela, el tío. Realmente estupendo. Una gran cantidad de presentes en esta nueva edición. También estaremos ilustrando a lo largo de la semana con la caravana, que tuvo lugar en las calles céntricas de nuestra ciudad. Y, por supuesto, protagonistas, aquellos que nos han visitado y la palabra de los dirigentes. Ahí estuvo Canal 20 Ceres con las imágenes recogiendo, por supuesto, datos de manera exclusiva. Cronológicamente, en un ratito vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de básquetbol. Vamos a hacer referencia a este torneo pre-federal. A la fecha número 1, aquella que quedó pendiente, casi digo la 6. La 6 se jugó la semana pasada y que fue justamente similar a la 1, solo que se han invertido en las localías. Esta fecha había quedado sin disputarse. ¿Se recuerdan? Lo contamos ya más de 10 veces, mínimamente, pero siempre es bueno recordarlo. Pedido de los clubes, pedido de los dirigentes, de los entrenadores especialmente, para tener un poco más de trabajo. Porque habían recibido algunos refuerzos, querían reinsertarlos, querían incorporarlo basquetbolísticamente al equipo. Y por eso esta fecha había quedado pendiente. Como había un espacio libre, se completó el viernes por la noche, donde ganó claramente central a San Lorenzo de Tostado. Lo hemos destacado nosotros recientemente. La victoria del conjunto aurinegro fue de 92 a 56, un triunfo de principio a final. Y también la victoria de Atlético de Tostado, en un partido que tenía al rojo siempre dominador. No solamente en el juego, sino también en la estadística, hasta el tercer segmento. Recién ahí, el equipo de Lancelotti logró hacer una pequeña diferencia. Que después finalmente la termina ampliando, siendo contundente en los últimos 10 minutos. Fue 83 a 52. Finalmente 31 puntos de diferencia a favor del equipo del norte de la provincia de Santa Fe. Muy buena victoria para central. Lo destacamos recientemente, el aurinegro con este 92 a 56 frente a San Lorenzo de Tostado. Le había costado bastante cuando jugaron la semana pasada en el Fortín de la Garra. De hecho lo resolvió recién en los últimos minutos. Había sido 77 a 71 la victoria en aquella noche tostadense. Y había arrancado el último cuarto perdiendo 51 a 48. Bueno, acá se tomó revancha, acomodó más la situación de acuerdo a lo que posee cada uno en cuanto a planteles. Los 92 puntos de central, goleo muy repartido. Atención, por el aurinegro 15 puntos de Contreras, 18 de Brandolín, 13 de Feldman, 15 de Facundo González, 9 de Bautista Manasero. Esos fueron los que ingresaron como titulares. Después Ferraris, 15 puntos, Milanesio 5 puntos, Figueroa 2 puntos, sin anotaciones Laungman. Manuel Fernández, que no tuvo participación por un problema muscular. Juan Carlos Crosslum, el entrenador del conjunto Cerecino. Por San Lorenzo de Tostado, 17 de Mantovani, 10 puntos de Benavides, 4 de Fagó, 8 de Carrión, 5 puntos Red Sub. Ingresaron Molina, 6 anotaciones, Lucio Mantovani, 7. Serra, 4. Orlandi y Colaneri, sin puntos. El equipo de Sergio, el Vasco, Aispurúa. Segovia, Ramos, uno de la Asociación Noroeste Santa Fecino. El otro de la Asociación Rafaelina, los que han impartido justicia en este encuentro que se jugó el viernes en el estadio Raúl Braica. Las posiciones, lo decíamos recientemente, Central, con esta victoria, pasa a ser puntero, con 9 unidades, 4 victorias, 1 derrota, en 5 presentaciones. Unión y Juventud de Bandera, 8 puntos, quedó libre dos fines de semana consecutivos, por la primera de las revanchas y en esta primera fecha del torneo que se completó. El domingo partidazo en el estadio Braica, Central contra Unión y Juventud de Bandera, quizás por el 1. Vamos a ver cómo reacciona Atlético Tostado, que es el otro que está también tratando de acomodarse. 8, como dijimos, Unión y Juventud, 4 victorias en iguales presentaciones. Atlético Tostado llegó a 8 también, pero con un partido más. 3 victorias, 2 caídas, Atlético Ceres, 6 unidades, 1 triunfo, 4 caídas, San Lorenzo de Tostado, 5 puntos, 5 derrotas en total para este torneo de básquetbol pre-federal. Que recuerden, tiene incidencia, lo destacamos siempre, en la competencia doméstica, en el torneo clausura de nuestra Asociación Noroeste Santa Fecina. El próximo fin de semana, recordamos, estará jugando Central frente a Unión y Juventud de Bandera. Atlético Ceres tendrá que ser visitante de San Lorenzo de Tostado para este torneo con características nacionales. Se juega bajo la órbita de la Confederación Argentina de este deporte. Unión y Juventud de Bandera Todo lo que el productor de campo necesita, es tiempo de informarse. En Magropecuario, servicios. 22.647 vacunas se cerraron al mercado agrocanadero de Cañuelas en cuatro jornadas. ¿Por qué digo cuatro? Porque el lunes, en la semana de lo que fue la semana Angus, la firma de Valiente Brutti y compañía subastó 1.260 vacunas, una fila espectacular de Hacienda, con precios que se ajustaron a lo que era la Hacienda. La venta de carne durante el fin de semana pasado fue de buena, muy buena, la otra fue excelente. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. El martes 8.337 vacunas, ya el martes de la semana pasada yo comentaba que se había frenado la caída que había tenido en forma cumulativa y fuerte, lamentablemente, para el ganadero el valor de la Hacienda. En pie se frenó el martes de la semana pasada, este martes mantuvo el equilibrio, la demanda sobre lotes especiales. El miércoles lo mismo, pero con 8.707 vacunas, con un poquito más de interés en algunas categorías de novillos grandes que no hay, algún consumito chico, ahí compitió fuerte la gente de Morres, cuando aparecieron esas remisiones de Irvan Jack, que tiene Fernando Sáenz Valiente, y otras remisiones más muy conocidas que salen muy bien, rinde 60 puntos por abajo de las patas y el bife en el plato es espectacular, la gente de Morres lleva. Había un refrán de Don Chicho Morrones, que lo recordamos todos, que decía, lo que es muy bueno hay que llevarlo siempre, aunque no lo necesitemos hay que llevarlo, porque eso siempre está y se necesita. Así que bueno, eso fue el miércoles, el jueves 4.313 vacunos, el viernes, perdón, el viernes, el viernes, ya dije martes, miércoles, el viernes, el jueves sin actividad, 4.313 vacunos, la vaca se descomprimió, cayó entre 50 y 80 pesos, el resto, yo diría, no quedó la plaza tomadora, sostenida, en algunos casos sí se vendió mejor que el día miércoles, pero hubo la mitad de oferta, porque si comparamos disparidad de ofrecimientos entre el miércoles y viernes, casi la mitad, tendría que haber andado mucho mejor, pero claro, el mostrador es el que decide, el mostrador está planchado. El lunes me decía la gente del mercado, este último lunes, se frenó la venta, pero se cayó a pedazos, se destrozó la venta en la calle. Y eso, por supuesto, ¿a qué lleva? Que el operador compre lo mínimo indispensable, más allá de que las ofertas se recortaron, como por ejemplo ayer 4.300 animales, salvo algún lote de novillo grande y algún consumo chico especial, como les decía, que se compitió en Pasarela, Dani Morrone ahí compitió fuerte, porque eran excepcionales y llevan excepcionales ellos para las cadenas de carnicería, tienen creo que 55, 58 en Conurbano y Gran Buenos Aires. Bueno, pero el resto ahí, lo que sí marcó mucho la diferencia entre los especiales generales, hay una diferencia, pero abismal, lo mismo que la hacienda de campo con respecto a Filó, de una diferencia bárbara. El día 13, 7.568 vacunas, ese viernes estuvo el mercado, novillo hasta 4.60 entre 1950 y 2050, y hasta 520 quino entre 1950 y 2000. El índice de arrendamiento en ese viernes fue de 1.981 pesos con 50, y hasta 520 quino entre 1950, pero acá no fueron lotes puntuales porque no hubo cantidad, 1950, 2000 y 2050 pesos. La actividad productiva, lo más importante de nuestro campo argentino. Economía, mercados, granos, todo lo que a usted le importa. En otro momento volvemos con más información. Tu próximo Onyx, Tracker, Spin o S10, está muy cerca. Vení a RPM Chevrolet en Rafaela y llegá a tu auto 0 kilómetro en cuotas bajas, en pesos y sin bancos ni financieras. Accedé solo con tu DNI y retirás con mínima entrega. Tomamos usados de todas las marcas. RPM Chevrolet. Solicita la visita de un asesor en tu domicilio. Llámanos al 3492-240-520 y sumate a Chevrolet. RPM Chevrolet. Find new roads. El fútbol de la Liga Cerecina fue otro de los hechos salientes este fin de semana, la octava fecha. Recuerdan, cuando charlamos el viernes, anunciamos, puede ser una jornada de quiebre, puede marcar tendencias de repente irreversibles o poner en camino a muchos en el campeonato. Y pasó esto último, porque arrancó el viernes por la noche con dos partidos. Uno de ellos tenía que ver con la parte media de la tabla. Dos equipos clasificados, pero ambos con la intención de ir un poco más arriba. Atlético Ceres consiguió tres puntos realmente impresionantes. De esos que se valoran y mucho, que parecen seis, no tres. En el momento especialmente, por lo que significa en la tabla de posiciones. Atlético Ceres derrotó en bandera a Unión y Juventud por dos goles a uno. Dos Santos y Medero. Los tantos del equipo de Barrio Belgrano. Claudio Rosso había empatado transitoriamente para el tricolor santiagueño. Y esa noche, y cuando hago referencia a aquellos que podrían reinsertarse en la competencia y tener ilusiones, ganó en San Cristóbal Ferrodó. Derrotó a Unión de Arcilia por dos goles a uno. Lo ganaba tempranito el Rojo y Blanco. Rápidamente le empató Ferrodó y lo dio vuelta en la parte final. Ferrodó con estos puntos, llega a cinco y todavía se ilusiona. Más allá que la tabla esté bastante cortada, justamente desde el octavo lugar, noveno, hacia abajo. Ganó San Guillermo, que también se mete en carrera. Unión-San Guillermo tenía cuatro puntos, llegó a siete, alcanzó a Unión de Arcilia. Una victoria que lo pone medianamente en camino. El entrenador dijo después, charlando con unos colegas, ganamos, nos costó. Por lo menos vamos a tratar de terminar dignamente esta parte del campeonato. Le ganó a San Lorenzo de Tostado por dos goles a uno y lo tiró para abajo al equipo rojineco. El central metió una victoria estupenda, ganó, goleó y gustó. Derrotó 3 a 0 a San Lorenzo de Tostado. Le ganó de punta a punta, más allá de primeros buenos 15-20 minutos. El partido después se equilibró, pero a partir del gol que convierte Fernando Romero, una jugada impresionante, armada por Gabriel Ponce con Bruno Jiménez. Gabriel otra vez con el balón, transformándose en delantero por izquierda. Gabriel arrancó como lateral y terminó él en esta jugada siendo delantero por afuera. Gabriel debió reemplazar a Justic en una posición que él no conoce, a la cual no trabajó tanto tiempo. Por eso lo respaldaron bastante. En un ratito vamos a escuchar la palabra de los compañeros que justamente trataban de mirar hacia atrás muchas veces para no dejarlo solo, mano a mano a Gabriel. Pero se puso el traje de Wynn, fue a buscar la pelota hasta casi el fondo de la cancha, el centro atrás y el golazo de Romero para culminar una jugada impresionante. Y el segundo tiempo lo vio claro el equipo hombrosetino un poco más reaccionario, fue a buscarlo, estuvo cerca en un par de lanzamientos de afuera del área, un tiro de Juan Pablo Basualdo que tocó el travesaño, una jugada de otro partido, porque Saladrenso de Ambrosetti no tuvo juego colectivo, le costó, no encontró precisión. Y después del segundo gol, una maniobra impresionante de Romero, que me parece en un andar colectivo con puntos muy altos, Romero termina siendo figura porque es el determinante en el partido. Hizo el gol y le cometieron un penal. Una pelota larga que va a pelear él primero con un zaguero central. La sigue luchando con el arquero, el golero va arriba, se le cae encima justamente y la infracción dentro del área que Holman convierte en el segundo tanto. Y finalmente el tercero ya cuando el partido se iba, con Saladrenso de Ambrosetti expuesto, con dos hombres menos, porque en un momento perdió la cabeza el equipo de Espínola, dos expulsiones. Mark Metternich anota el 3 a 0. 3 a 0 también ganó Unión Deportiva Rufó, que es victoria del equipo de Carena, con un andar intenso en el partido, muy fricionado. Había terminado 0 a 0 los primeros 45 minutos. Y en la segunda etapa los goles de Facundo Tolosa, Milton Ponce y Facundo Sanabria dieron cifras definitivas a un partido donde era importante justamente la estadística, donde se quebraba la tabla, dos que van a pelear por el uno, así quedó todo. Y Atlético Selva que tendrá que rebuscársela para no caer tanto ahora en la tabla de ubicaciones. Llegaban a tres de diferencia, ahora quedaron a cinco. Y los dos punteros del campeonato son ahora. Unión Deportiva Rufó Libertad, el equipo albiceleste perdió su invicto en su estadio frente a este Atlético Tostado que en algún momento iba a reaccionar. Decíamos ayer en la previa, hablando con los muchachos de Villa Trinidad, ¿cuánto hace que Atlético Tostado no llegaba a un partido con esta incertidumbre, con este andar incómodo, porque es el bicampeón, porque siempre pelea arriba? Y estaba en la liguilla, estaba dentro de los puestos de clasificación, pero el equipo no respondía. Bueno, le ganó al puntero y le ganó al invicto en su propio estadio, con el gol de Kevin Velásquez en la parte final. Una tabla que lo tiene líder a Libertad con 19, junto a Unión Deportiva Rufó. Libertad 1, Unión Deportiva Rufó 2, por diferencia de goles. Y ya aparece Atlético Tostado con 14 puntos en la tercera ubicación. 12 para Atlético Selva, 11 para Sanadrenso Ambrosetti, 11 para Atlético Seres Unión, 11 para Unión y Juventud de Bandera, y Central Argentino Olímpico aparece con 10 por primera vez, y ocupando el octavo puesto se mete en lugares de liguilla. 9 puntos que quedaron, o con 9 puntos quedó San Lorenzo de Tostado, por ahora fuera, Unión de Arcilia, Unión San Guillermo 7, y queda con 5 unidades Ferrodó de San Cristóbal. Se apretó todo, faltan 9 puntos, y la verdad que hay chances para cualquiera de estos equipos para intentar meterse en la clasificación. El próximo domingo Central viajar Cilia, el próximo domingo el rojo recibe a Ferrodó de San Cristóbal. En reserva, el nuevo puntero San Lorenzo de Tostado, que ganó con el gol de Edelmiro Zapata, no Joaquín, me aclaraba David Vallejos ayer, el gol de la victoria, llega a 18 unidades, se aprovechó el empate el viernes en bandera entre Uniones Juventud y Atlético Ceres, Unión 0 a 0, para quedar como único puntero. 18 para San Lorenzo de Tostado, 16 para Atlético Ceres, 15 puntos para Uniones Juventud, las tres principales posiciones en división reserva, donde también clasifican 8, y por supuesto buscan la liguilla, buscan los cuartos de final, cuando restan 3 encuentros, cuando quedan 9 puntos para disputar en el cierre justamente de esta etapa de clasificación. Gran jornada, muy calurosa, ayer arriba de los 40 grados de sensación térmica en los diferentes escenarios, por eso algunos han arrancado el partido o sus encuentros un ratito más tarde. En un ratito, también nosotros, en Canal 20 Ceres, palabra de protagonistas, con la victoria de Central Argentino Olímpico, 3 a 0 ante San Lorenzo de Ambrosete, reeditando aquellas dos finales del torneo de apertura. Efemérides, futboleras, en este 23 de septiembre. Año 1953, el Real Madrid presentó a su gran adquisición el delantero argentino Alfredo Di Stéfano. En su primer día en la capital española, la saeta rubia disputó un partido amistoso ante el Nancy de Francia, donde jugaba el Toto Juan Carlos Lorenzo. Fue victoria del merengue por 4 a 1, con un doblete de Di Stéfano. Cuatro días después hizo su debut en la Liga Española y el Madrid volvió a repetir el marcador, 4 a 1 frente al Racing de Santander, con un tanto del argentino. En total, Don Alfredo hizo 376 goles con la casaca blanca. Año 1973, por las eliminatorias para el Mundial de Alemania 74, Argentina venció a Bolivia en La Paz por 1 a 0, gracias al gol de Oscar Fornari. Para ese encuentro, el seleccionado armó un equipo entrenado y acostumbrado a jugar en la altura denominado Los Fantasmas. Solo jugaron cuatro futbolistas habitualmente titulares. Además, esa tarde debutó en el equipo nacional Mario Kempes. Con la albiceleste, el matador marcó 20 tantos, siendo figura en la obtención del Mundial 78. También hicieron su presentación Aldo Pedro Poi, Ricardo Bocchini y Marcelo Troviani, quien primero jugó oficialmente para la selección antes que en su club Boca Juniors. Bonus. Año 1988, en Tandil, Buenos Aires, nació Juan Martín del Potro, uno de los mejores tenistas argentinos de los últimos años, campeón del US Open 2009 y ganador de las medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016. Además, la torre fue pieza fundamental del equipo nacional en la obtención de la única Copa Davis en la historia de nuestro país, también en 2016. Año 2001, en el triunfo de Boca sobre Lanús por 6 a 1 en la bombonera, el delantero Takahara se convirtió en el primer japonés en marcar un gol en la primera división de Argentina. Esa tarde, en conferencia de prensa, Carlos Bianchi comunicó que en diciembre de ese año dejaría su cargo de entrenador, pero volvería en el año 2003. Año 2018, River logró una gran victoria en la cancha de Boca al derrotar al Zeneise por 2 a 0 con los goles del Piti Martínez e Ignacio Escoco. Dos datos de ese encuentro. Después de 24 años, el millonario logró ganar dos superclásicos consecutivos como visitante. En 1994, River se impuso en la bombonera por 2-0 y 3-0. Además, con respecto al partido del año anterior, donde el conjunto de Marcelo Gallardo se impuso por 3 a 1, Gonzalo Martínez abrió la cuenta de manera similar, ingresando por sorpresa por la banda izquierda, definiendo con una volea de zurda y en ambos casos en el minuto 14. Dos goles calcados. Efemérides, futboleras en este 23 de septiembre. En Instagram, podés seguir a Silvana Bessi. En Canal 20 Ceres, el mediodía cobra vida y para los apasionados del deporte, el desarrollo más completo de la información deportiva local, porque le damos voz a todas las disciplinas deportivas, todo en un solo lugar, de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía. Sintoniza. Canal 20 Ceres, el canal abierto y gratuito. Y después de la muy buena victoria del Central, de una enorme actuación colectiva, costaba encontrar una figura en el equipo aurinegro. Había sido muy superior, especialmente en los 15-20 minutos primeros. Después el partido se equilibró bastante, Central convierte el gol allá por los 39 de esa primera etapa y de ahí en adelante San Lorenzo Ambrosetti comenzó a desarticularse. Lo vamos a escuchar al técnico mañana. Espino le habla a un equipo que fue a buscar, lógicamente, pero que comenzó a dejar espacios atrás. Central consiguió una muy buena victoria con juveniles, con chicos que van reemplazando espacios. Lo vamos a escuchar a Bruno Jiménez, que jugó de mediocampista por izquierda, con la vocación de poder subir, liberado, cuando el partido se lo permitía, pero muchas veces, y mayormente en el juego, pensando en su espalda. ¿Por qué? Porque está Gabriel Ponce, reemplazando a Vladimir Shostik, que no pudo estar. Gabriel, que no tiene características, de lateral por izquierda, primero trataba de acomodarse, de marcar, y después tener la chance de proyectarse. Por eso el primer gol de Central viene, por una enorme jugada, combinación, entre él y Bruno, devolución de este, para que Gabriel vaya al área, y termine la triangulación, con el pase atrás, para que Romero anote el primer gol del partido. Bruno Jiménez, esto le decía, acá en el 20 Ceres, y por supuesto, haciendo referencia a la posición, al muy buen partido, y a la gran victoria de Central, frente al San Lorenzo Ambrosetino. Contento. Bueno, muy sólido el equipo, colectivamente realmente, de principio a final, un trabajo estupendo. Sí, el partido creo que de principio a fin, lo manejamos, desde el arquero hasta el delantero, nos cubríamos entre todos, sabíamos que teníamos que ganar, no teníamos margen de error, y creo que así, logramos el triunfo, trabajando en el equipo, porque para mí, cuando somos un grupo unido, jugamos al fútbol, porque todos jugamos al fútbol, y dejamos atrás la individualidad, y jugamos todos juntos. Cuesta encontrar una figura, y cuando cuesta encontrar una figura en el equipo, quiere decir que, justamente el colectivo fue realmente estupendo, que es lo que sobresalió. No, sí, para mí la figura fuimos todos, el equipo, en conjunto, desde el arquero hasta el delantero, como te dije. Nos matamos entrenando, de martes a viernes, y tenemos claro lo que queremos, por ahí empezamos mal, pero bueno, estamos levantando. Tercera victoria consecutiva, el ánimo es otro, ¿no? Una victoria llama a otra. Sí, sí, sabíamos que teníamos que pasar las malas, que las buenas iban a llegar, nunca bajamos los brazos, siempre fuimos adelante, nunca hubo un problema en el equipo, sino que por ahí no nos salen las cosas, pero nos faltaba un cachito de suerte nomás, pero bueno, gracias a Dios, vamos, tres triunfos consecutivos. Bruno, tu posición hoy, de mediocampista, no tanto para arriba, sino tratando de cubrirlo a Gabriel, que tuvo que improvisar una posición de lateral. Sí, sí, a Gabi le tocó jugar de tres, hoy me tocó a mí jugar, de once, pero tratamos de jugar más cerrado, también con chulca, porque ellos meten mucha gente en el medio, ya lo habíamos trabajado, y salió bien. Bueno, por ahora, falta un rato todavía, pero se está metiendo entre los ocho, porque está perdiendo San Lorenzo de Tostado, ¿miran de reojo a los rivales, o están enfocados en lo de ustedes? No, ya lo hablamos con los chicos, primero nosotros, 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 y sabemos que ganando, vamos, vamos a clasificar. Nuevos días y nuevos horarios, para viajar desde Ceres a Córdoba, con Transporte Morteros. Lunes y jueves, sale una de la mañana, sábados, una y media. Chequea los horarios, y compra tus pasajes online, en www.transportemorteros.com.ar. Seguridad, precio, y la calidad de siempre. Los esperamos en el bus. Y en ese grupo, en esa charla, con los protagonistas, también se destaca a Felipe Vélez, que importante para Central, la vuelta de un mediocampista natural, ante la ausencia de Nicolás Marchisio, que está cumpliendo con aquellas cuatro fechas, tras el clásico, que se jugó justamente en el estadio Adolfo Carlos Mayro, Central necesitaba a alguien, que naturalmente juegue en esa posición. Improvisó con Josti, jugó Bertolotti, jugó Secotti, en algún momento, tratando de tapar agujeros. El profe Juan Martín Díaz, que ayer no pudo estar por enfermedad, le mandamos un abrazo y una pronta recuperación. Y Felipe tuvo que apurar también su recuperación. No está en un 100%, tuvo un problemita en la rodilla, lo cuenta ahora, y con tratamiento profundo, quiso volver lo más rápidamente posible, por él, por lo personal, pero fundamentalmente también para colaborar con sus compañeros. Felipe Vélez charlaba con Canel 20 Ceres ayer, otro de los puntos altos del equipo grinegro, y esto decía. No, no, bien, ahora bien, en los primeros partidos sí, me dolía, pero, bueno, a Central hacía falta un, un mediocampista, así que, bueno, tuve que seguir, así, por más que me duela, y bueno, ahora, gracias a Dios, estoy bien. Aceleraste un poco la vuelta, no está 100% todavía. No, no, sí aceleré, aceleré, porque tenía ganas de jugar, ya lo metía mucho tiempo parado, y bueno, nada, como te decía, ahora no, no me duele nada. Felipe, ¿el problema es en la rodilla? En la rodilla, en la rodilla derecha, ¿Y cómo surgió ese problema? ¿Pisaste mal, trabaste, te agarró flojo? Sí, fue en una práctica, el primer cruce contra ellos, allá, fue ahí que me, en una práctica acá un jueves, claro, piso mal, y se me va la rodilla para atrás, y ahí me hizo un esguince, la rodilla derecha. ¿Qué te dejó el partido? Han sido muy superiores, me parece. No, contento, contento, porque pudimos ganarle a un rival, que es el último campeón, y nada, pudimos resolverlo bien, por más que ellos se habían venido, y nada, le manejamos, yo creo que le manejamos muy bien la pelota, y pudimos convertir los golpes. ¿La idea es recuperar y pronto entregarla, o tenés una autorización para ir un poquito más arriba, para intentar cortar líneas? Y, cuando se puede, sí, cortamos líneas, pero si no, la idea es recuperarla, y dársela a Sallago, o a Alcol, más que nada, porque son los que arman juego ahí arriba, y mi laburo es recuperar y dársela a ellos. Por la lesión, lo viste muchas veces de afuera, ¿te parece, desde adentro, que fue una de las mejores actuaciones del año, como equipo? Sí, sí, la verdad que sí, sí, esta, y contra el CAC también, yo creo que fue una de las dos mejores actuaciones que tuvimos, y bueno, nada, muy contento por el equipo que vino remontando, a pesar de las derrotas de los primeros partidos. ¿Y en qué momento dijiste esto no se nos escapa? ¿Después del gol de Holman, o ya venías creyendo que era irreversible? No, después del primer gol, yo creo que ya nosotros tuvimos el control del partido, y nada, ahí yo, que yo creo que fue ahí, que cuando dije que no, que no se nos puede escapar, y bueno, gracias a Dios no se nos escapó. En Canal 20 Ceres, en Mediodía, cobra vida, Silvana Pesí. y Adrián Gustavo Tabela, te invitan a descubrir, el pulso de nuestra ciudad y provincia, de lunes a viernes, a las 12.30 del mediodía, sintoniza, Canal 20 Ceres, el canal abierto y gratuito. La victoria de Central, clara, contundente, ven imágenes, están viendo los goles, el resumen, de una historia realmente, bárbara para el ánimo, fundamentalmente del equipo de nuestra ciudad, tercera victoria consecutiva, nueve puntos al hilo, que lo instalan por primera vez, en el torneo de clausura, dentro de la clasificación. ¿Qué dijo Holman? Joel Holman, primero hablando de la función táctica, la ejecución del penal, por supuesto, el conocimiento con su compadre, con el Cunger Romero, los dos muy buenas figuras, para esta victoria de Central, por 3 a 0, Holman, otro de los refuerzos, esto decía, tras la muy buena victoria, que generó una sonrisa, y momentáneamente, un alivio bastante importante, por esta clasificación, por ahora, entre los mejores ocho, metidos en los cuartos de final. Si bien no arrancamos bien el campeonato, pero bueno, sabemos lo que tenemos, sabíamos, confiamos en el equipo, que nos íbamos a jugar, hoy creo que hicimos las cosas muy bien, ya en los partidos anteriores, también nos íbamos a hacer las cosas muy bien, pero hoy en general, las líneas estuvieron juntitas, todos corrieron parejos, y bueno, nos llevamos un triunfo, y creo que más que merecimos. ¿Estás cómodo trabajando, como segundo delantero, y tratando de dar vuelta, por el costado de, de, Fernando, del Cunga, o te gustaría tener a alguien un poco más cerca, alguno más por el costado? No, no, estoy cómodo, creo que ya encontramos más o menos la posición ahí, si bien no soy tan media punta, estamos trabajando ahí con, con Sallago, con el Torta, para por ahí complementarnos los dos en el medio, viste, de no estar tan descolgado de la jugada, y ayudar un poco más en el medio, por ejemplo, hoy ellos tenían tres en el medio, así que ellos tenían que hacer sacrificio con el cinco, con el siete, y bueno, creo que lo hicimos muy bien. ¿Te gusta con la pelota de frente, o con la pelota y con el campo de frente? Sí, yo, la verdad que estoy para lo que el equipo me pida, el entrenador, hoy me tocó hacer esa función, de, de trabajar más en el medio, y tratar de darle una mano a los volantes, y de, más de recuperación, y bueno, después tratar de, de agarrar las segundas pelotas, o pelotas de frente, y bueno, empezar a crear juego, pero, pero bien, me sentí. Y pisar el área, hasta último momento, te pasaron dos adelante hoy, justitas. Sí, sí, eso sí, me gusta llegar al área, porque, bueno, siempre por ahí fui un poco amigo del gol, y, y trato de llegar en toda, por ahí no, no se da, o no, o no llegó, pero, pero sí, trato de pisar el área, Contame el penal, ¿esperaste que el arquero se mueva, o vos vayas con una idea, te ponés en un costadito? Porque generalmente, cada vez que te vimos patear, el arquero nunca acierta. No, más allá que el otro, nosotros jugamos la semi con ellos, y bueno, la había pateado al medio, y los jugadores le estaban, le decían que lo que lo espere, y, y no, pateé cruzado, porque, vi que el arquero por ahí se iba a jugar más para allá, pero no, en el partido por ahí se da ese, y bueno, mejor que se dio el gol, y bueno, contento. El jugador dentro de la cancha tiene sensaciones permanentemente, ¿cuándo te diste cuenta y dijiste, hoy estamos para ganar, hoy estamos bien, realmente todos? Y después, yo creo que después de las dos derrotas que tuvimos a lo primero, creo que hicimos un partido muy bueno en el clásico, que ahí empezamos a levantar después del clásico, más allá de que no ganamos, pero creo que nos merecíamos la victoria con uno menos, y bueno, ahí empezamos a remontar, y a decir que teníamos que volver a lo que fuimos en el primer campeonato. El pronóstico, el clima para los próximos días en nuestra ciudad, para mañana martes se esperan temperaturas mínimas de 16 grados, máximas de 26. Durante todo el día existe hasta un 70% de probabilidades de que tengamos tormentas de diferente intensidad. El miércoles se esperan temperaturas mínimas de 17 grados, máximas de 26. Nuevamente tenemos hasta un 40% de probabilidades de tormentas aisladas. El jueves las mínimas serán de 15 grados, las máximas de 21. Durante la mañana tenemos hasta un 40% de probabilidades de algunos chaparrones. De turno, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Cometo, Avenida Mayo 325. Esta semana la recolección de residuos de patio se realizará en La Sección 4, Barrio Nacer, Barrio Re, Barrio Belgrano Norte, Barrio Nueva Esperanza, Barrio Yrigoyen. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Esto fue 20 noticias en 30 minutos. A lo largo de la semana vamos a tener más material para compartir con todos ustedes. Ahora nos despedimos con una de las canciones de Cinco Monos que estuvieron ayer en el encuentro. Saludamos a nuestro equipo, Facundo Gorocito, la saludamos a Jessica Mancilla, también a nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana aquí vamos a estar nuevamente. Chau.